Bueno chicos, tenemos a Mbappé, 2 millones de monedas Vamos a hacerlo, vamos a hacer lo que no Piden plantilla de 84, de 85, de 86, de 87, de 88 y de 89 Como siempre, empezamos por la fuerte y vamos bajando Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método anti-baneo Con el código PUMUS tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com Con el código PUMUS te dan 20% más de puntos Bueno chicos, tenemos la plantilla más tocha hecha 600.000 monedas Solo nos queda invertir 1.400.000 más Para un sobre de jugadores oro premium jumbo Intransferible, maravilloso La vida es maravillosa chicos La vida es maravillosa Jugadores oro premium jumbo ¿Qué es esto? Que sobre más malo Bueno, lo abrimos Vamos a ir abriendo por si suena la flauta y sale algo Bueno, claro, aquí Lo que es venderlo no se va a vender Vamos, Mbappé Su primo hermano En vacasete Bueno Mínimo colgado Bueno, no está Oh, qué sobrazo chicos Continuamos Chicos, antes de ir con el gasto astronómico de Mbappé Yo creo que debería de asegurarme Y sacar aquí unas coinsitas en fifajackpot Ya sabéis que lo tenéis en la descripción Vamos a abrir unos sobrecitos Y... Voy a abrir este Eh... Sí Es que... Siento girar la cabeza Pero es que yo lo veo al revés Bueno, este... ¡No! Ahora este y Sheira Bueno, bueno, bueno Podría haber sido mejor Pero bueno, no, no está mal 80k 80k Roll to the final chicos Come on Ojo, ojo Este ya es bueno, eh Cuidado Pero bueno de narices, eh Pero bueno David Alaba David Alaba Que suena para el Real Madrid Y para el Barça Ahí va a haber una pelea por este jugador Que sale gratis Pero bueno A nosotros nos sale por 561.000 monedas Muy frescas Vamos a por el Frizi Frizi Swiss Frizi Swiss Vale, bien Es bueno Es bueno No está mal Ha pegado un buen acelerón, eh David Luis Poray Aurier Bueno, Bernardo Silva Bernardo Silva 356.000 Muy ricas Muy ricas Eh... ¿Cuánto queda? Uf 30.000 queda bastante Que no me das para los toti, tío Demasiado Pero uf Chingón, chingón Vale El icono bien 600 700 800 Fernando Torres Medio Aparte Lo tengo en mi club Que me dice el SBC Y es muy bueno Muy bueno Fernando Torres De 88 de media Muy rico Muy rico, chicos Bien Me gusta Me gusta Vale Vamos con los headliners A ver Que tal Hay headliners Bueno Oyarzabal Bueno 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 Es que Oyarzabal Al tener un Player of the Month Pues creo que es superior, ¿no? Creo que es 88 el Player of the Month Y vacuna bastante Así que, bueno Future Star Que este me gusta mucho Será bueno Sería muy bueno Demasiado bueno, loco ¿Qué es esto, loco? Si sale David Luiz Ay, reina Cosita Y no es Pepe, reina No es Pepe, reina Es reina El estadounidense Del Dormund Maravilloso Nos quedan 10.000 Vamos a darle Aquí Otro Future Star Por si suena la flauta Vale Vale, 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 vale Dime que es otro reina Oy, Berwyn Pero bueno Bien Si era reina Era más pasta Pero bueno Está bien Berwyn Y vamos con el último 3.700 Yo creo que un Rock to the Final Que no ha sido Demasiado Vaya Bueno O Black Bueno, ya no sube No va a subir Yo lo tengo en mi club Pero bueno Ahí está Nada chicos Seguimos con el vídeo Ya sabéis que Todo lo tenéis En la descripción Para comprar vuestros sobres En FIFA Jackpot Código Pumus De descuento Y vamos a ver Bueno chicos Segunda plantilla Valoración 88 Precio 461.000 monedas Llevamos 1.061.000 Monedas Gastados En este Kilian Mbappé Y nos dan Un sobre De 50.000 Intransferible Vamos a ver Que nos sale En este Sobre de 50.000 El cual Nos otorgará Alegría O sinfonía O algo Nada Vacío Espectacular Paneles Brasileño Ladera al izquierdo Del Real Madrid Marcelito Chicos Bueno Pues no No nos genera nada La verdad O sea Los sobres Lo de generar Para otro día Pero bueno Bueno chicos Tercera plantilla Esta cuesta 380.000 Monedas Llevamos 1.440.000 Monedas Gastadas Así que vamos A tope de power Aquí me ahorro Al Campbell Y al Pepe Que ya los tenía Pero bueno Lo demás Comprado Nos quedan 3 Vamos por el ecuador Y abrimos Esta Basura de sobre Porque es lo que nos dan Siempre basuras de sobre Correcto Además es malo Este creo que ya No es intransferible Backlink Bueno Backlink Vale Este no es intransferible Bueno 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 chicos Cuarta plantilla Nos quedan las dos Más fáciles Esta 277.650 Monedas Este ya lo tenía Trippier Y acuña También Así que bien Y nada Vamos al lío Y Pam Sobre de oro Único Lo vamos a abrir Que ocurrirá Acá ¿Te imaginas ¿Te imaginas Que camina? No No ¿Para qué lo digo chicos? Si es que lo gafan Lo gafas Tete F en el chat Descartamos esto Y seguimos Bueno chicos La última plantilla Bueno la penúltima Nos la hemos saltado Pero el sobre no chicos A ver Costaba 186.000 Ya no sé ni lo que llevo gastado Ya esto es una locura Más de un millón y medio Seguro Un millón seiscientos O un millón setecientos Llevo gastado O más O un millón ochocientos No lo sé Un pastizal Pero bueno Bueno chicos 54 minutos Para comprar Todos los jugadores Excepto Seis o siete Dos millones Bueno un millón ochocientos Creo que me he gastado Pero bueno Son dos millones Cincuenta mil Creo Última plantilla Último sobre Tenemos A Kylian Mbappé Brutality Fatality bonus No sé que está haciendo Como de baloncesto ¿No? Sería así ¿No? Sí Bueno La cumbra O de Santino Marella Y tenemos aquí A Kyliancito Mbappé Lotan De todos los santos Felipe Juan Castro Vamos a hacer Bueno espera Tiene el dedo este Muy recto ¿Te imaginas Que hicieran La animación Que estuvieran En su imagen? Estaría chulísimo Bro ¿Qué hace eso? Para la mini ¿Nos parecemos o no? ¿Qué dices? Está mal recortada Fijaos que está detrás La otra carta Mira 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 Detrás ¿No ves lo negro? De la carta Mira 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 Fíjate Está mal recortada Y el pico No está bien Chicos ¿Dónde se sentaron Madre mía? Ay Chicos Tenemos a Mbappé Como todos lo conocéis Es más bajo que yo ¿Cómo es posible? Yo lo he visto Yo lo he visto En partidos Y me parece muy alto Y mide 1,78 Solo Yo mido 1,80 Tío En algo tenía que ser Mejor yo ¿No? Y en el banco Bueno 5 de skills 4 de pierna mala 98 de aceleración 98 de velocidad 94 de posicionamiento 94 de definición 81 de potencia de tiro 82 de tiro lejano 86 de volea Penalti 72 Los penaltis Yo creo que contra el Barça Lo tiro muy bien Como vamos a ponerle 72 Visión 84 Centro 82 Faltas No las tires Mbappé Pase corto Bueno Pase largo F Efecto Bien Agilidad 94 Dilibrio 84 94 92 94 86 Defensa no tiene Pero tiene buena precisión de cabeza Salto 80 Resistencia 89 Fuerza 79 Y agresividad 64 Rasgos Tiro de calidad Clase Reggaetón rápido Tiro con el exterior Y reggaetonero técnico Está muy, muy top la carta Me gusta Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Chau chau ¿Cómo era? ¿Así? 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 ¿Apó? ¿Apó?